Por ahí me llevan al auto y no paga el peaje Tienen fuerza en el cubre Esta no la tiene nadie, eh Se viene el primer duelo de este compa test para ver quién conoce mejor a su compañero Un duelo más caliente que la final en Madrid Entre Mili Medéndez y Mariana Larroqueta Dos jugadoras que la rompen toda en la selección argentina Y que hoy se ven las caras en este cuadriláteo Pero Mili antes, contanos ¿Cómo te definís como compañera de concentración? Soy, soy buena compañera Me gusta estar mucho en la pieza, sinceramente O sea, descansar cuando estamos en concentración Hermosas palabras, Mili Seguramente vos, Mariana, estás de acuerdo con todo esto, ¿no? Olvidate Me deja sola en la pieza, hace lo que quiere Yo quiero dormir siesta, no me deja dormir siesta Bueno, se complicó un poquito la cosa Segundos afuera y que comience la pelea ¿Quién odia más entrenar? Sí, no me da gana, todos los días lo mismo, ¿no? Sí, ahora estamos a full en el grupo ahí haciendo videoanálisis Eso está bueno porque no me tengo que mover Olvidate, subo una foto ahí al lado de las pesas Y después me voy a tomar más ¿Quién corre más en los partidos? Juega de nueve, está en otro puesto Yo estoy de volante ahí, sacrificio Tiene un cuento en el culo ¿Quién llora más con los árbitros? Se pelea todo el tiempo Me gusta ir ahí al roce Pero como no sé marcar Siempre me llevo algo de regalo O una pierna, o una tarjeta Esta no la tiene nadie, eh Para acordarme después del nombre de quien me sacó la tarjeta Mirá esta Igual para ser la macumba ya tengo el nombre ¿Quién tiene más pica con los rivales? Esta Es complicada Sí Era obvio Pica, amarilla, todo Porque saben que me caliento Entonces me buscan y ahí arranca la moto No, si estudia a ver a quién le pegamos Si reacciona y le sale una amarilla Eso sí ¿Quién se cuida más con las comidas? No me cuido, ella come lo que sea Total no engorda nunca Sí, no, a mí no me afecta Así que Si hay flan en flan Si hay flanes en melanesa Si hay coca en poca La ensalada cero Fruta Está difícil ¿Quién duerme más en la concentración? La reina de la siesta O sea Tres horas, cuatro Depende de lo que tengamos libre Y lavaba colgando Por ahí al otro día Viste, me despierto Y me dicen Che, el agarro Roncaste un montón Bueno, estoy cansada ¿Qué crees que haga? En nuestra pieza La fiesta era asegurada Siempre Duerme Se duerme y chan ¿Quién pierde más tiempo en redes sociales? Yo Mucho Twitter Mucho Instagram Ahí todo el día historia Acá tomando mate Acá Tienda tele Todo el día ahí con las fotos Fotos, fotos Tinder No, no, no Instagram Y Twitter Pero más Instagram ¿Quién pone mejor música? Esa Chila no, pero pone temas buenos Pone cuarteto Pone reggaetón O sea, pone todos los temas ahora Pone música para todas Viste lo que suena El reggaetón La cumbia Yo estoy un poco desactualizada Ahí con un cassette Y la lapicera Para rebobinar ¿Quién de las dos se viste peor? Esa Me pongo por ahí una zapatilla naranja Con una camiseta azul Y el pantalón verde Viste No, no Los colores No es lo mío ¿A quién le cuesta más pagar una cena? Un cabarello Yo no tengo problema con esa Ni para la hierba Y quiere poner Por ahí me llevan al auto Y le tengo que pagar el peaje Y termina la pelea Final electrizante Golpe por golpe Que una ronca todo el día Que la otra Trase pagar el peaje Creo que hasta Príncipe Se hubiese emocionado De relatar esta pelea Estuvieron más áfteras Que patada de Krupoviesa Chicas, les agradecemos Por ser parte del Compatest Tienen unos últimos 20 segundos Para dejar su mensaje Quiero que no me equivoquen nada Que me equivoquen Lo dudo, lo dudo igual Pero bueno Puede ser Te mando un abrazo Y nos vamos cruzando de nuevo En las canchas Compadezco Porque hay que soportarme Cuando quiero dormir la siesta Y me pongo de mal humor Cuéntame ¿Qué es lo que me dec gustaría? Pues no Y me pongo de mal Smash Y me pongo de mal Y me pongo de mal Y me pongo de la